del grupo Van Halen, esta super banda de rock and roll que se presenta por primera vez aquí en Argentina y en este estadio que todavía está vacío, vamos a tener dentro de muy pocos instantes a Eddie Van Halen, también a Alex Van Halen, por supuesto Michael Anthony y David Lee Roth. ¡Gracias! 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 Creo que hay mucha gente, hay mucha gente aquí esta noche que habla de español, ¿verdad? Entonces esta noche tocamos sola en español. ¡Gracias! 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 ¡A la regenta! ¡Gracias! 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 ¡Hola Argentina! ¡Whoh! Baby, I swear. Look at all the people here tonight, I swear to God. Viene la mente No hablo No hablo bastante español Para hablar con ustedes Sola en español esta noche Pero Hablo Hablo música Hablo rock and roll Y rock and roll Creo que rock and roll Es una lengua internacional ¿Verdad? Pero Creo que Creo que español Es la lengua de fuerza ¿Y qué es Rock and roll Menos la fuerza ¿Qué es rock and roll? Get that thing working, right? ¿Qué es rock and roll? ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Viva la fuerza! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Shut them down, man. I love you too, baby. Oh, Argentina, yeah. Como eres linda, yeah. Oh, Argentina, yeah. Oh, como eres linda, yeah. Oh, Argentina, yeah. Canta conmigo, como eres linda. Oh, como eres linda, yeah. Oh, como eres linda, yeah. Oh, como eres linda, yeah. Me gustó cuando estoy en Argentina. Yeah. Porque todas las mujeres son bonitas. Este lugar es todo lo que necesito Escucha Oh, qué ruido Sing it now Oh, Argentina Oh, cómo eres linda Oh, Argentina Oh, cómo eres linda Sing it now Wait, wait, wait Wait, wait, wait ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Siga en ATC, ya viene el Kenya Sharp Club. Y esto fue todo desde aquí, desde el Club Obras Sanitarias de la Nación, a nivel rock and roll y a nivel internacional. Muchas gracias y buenas noches.